¿Cómo están? Qué gusto tenerlos en Discutamos México de nuevo, soy León Krause, hoy tocaremos en esta interesantísima serie de mesas de debate, un tema central para la vida de nuestro país, sobre todo rumbo al nuevo siglo. La juventud mexicana hoy, una larga plática que nos espera el día de hoy sobre los jóvenes en este México, vamos a tener una serie de preguntas que hemos planteado a varios jóvenes universitarios, vamos a comenzar con la primera, simplemente, ¿Cómo es ser joven en el México de hoy? Pues es un poco difícil, puesto que cuando ves a futuro las trabas son como muchas y las ilusiones se te apagan. Pues la verdad está muy bien, bueno, con las oportunidades que tenemos, hay mucha oportunidad para desarrollarnos, para dar nuestras ideas, y pues somos el futuro, entonces está padre. Es un poquito difícil porque vives entre las presiones de toda la gente y de la sociedad, entonces sí es un poquito complicado ser joven. Pero sobre todo tenemos que estar conscientes de ser agentes de cambio en el país, porque estamos conscientes de nuestro papel y nuestro rol que tenemos que cumplir como jóvenes en México. Para mí en lo personal, pues es tener el privilegio y el lujo de estudiar un posgrado en una universidad pública. desafortunadamente para muchos otros jóvenes, pues es vivir en la incertidumbre un poco, vivir ahora sí que la violencia cotidiana de del narcotráfico, preocuparse también por un empleo y también por los estudios. Entonces ahora sí que depende de de dónde vengas y cuáles son las oportunidades que tienes disponibles. Por un lado la desesperanza, pero también por el otro lado, en algunos jóvenes en México, la frivolidad y la comodidad. Yo creo que es muy difícil hablar de la juventud, a pesar de que, bueno, por supuesto lo tenemos que en algún momento dado que en global, pero pero hay que hablar en plural, porque estamos viendo sectores de la juventud de nuestro país que sí tienen un horizonte más claro, que ven que pueden hacer cosas, que tienen las posibilidades de desarrollarse, que están estudiando lo que quieren estudiar, que tienen cierto nivel, no digo solamente económico, pero que tienen cierto nivel socioeconómico y cultural que les permite sí pensar en un México que está caminando. Y tenemos a jóvenes a los que se les ha cancelado absolutamente el futuro y que realmente están sobreviviendo más que viviendo. Entonces, en este pequeño mosaico que acabamos de ver, fascinante, que seguramente se podría ampliar al resto del país, estaríamos viendo, y eso tal vez sería mi primer mi primer punto sobre la mesa, estamos viendo juventudes tan diferentes que además no se tocan entre ellos, cada vez más separados, cada vez más, digamos, extraños. Aislados. Aislados. Aislados, con un México que tiene diferentes definiciones para ellos mismos. El problema es que el México de hoy tiene cada día menos expectativas para los jóvenes, a diferencia del México recientemente antiguo, que había una gran capilaridad social con determinado nivel escolar. Lo que ha pasado en México es que se ha habido un corrimiento de las oportunidades de los jóvenes en general, y ha habido también cancelación de estas expectativas, incluso los de nivel educativo alto, lo lo están viviendo. Y que me parece, como las entrevistas lo mostraron, que los jóvenes tienen expectativas, esperanzas, etcétera, pero siempre circunscritos a un futuro o a un presente que no conocen y que son variables que no pueden manejar ellos. Por ejemplo, el empleo. Pero hay un dato escalofriante que tenemos que comentar. Solo el 16% de los jóvenes que ingresan al mundo laboral tienen servicio médico. Entonces me parece que había que matizar. Sí tengo expectativas, pero el problema es que mis expectativas, cuando entre al mundo laboral, al mundo real, van a ser frustrantes porque me van a usar como fuerza de trabajo básica inicial, pero no voy a tener los requisitos o los derechos básicos que un empleo tiene. Y por lo tanto, los jóvenes, hay que subrayarlo, los jóvenes que ingresan al mundo laboral empiezan a construir un gran rencor social en torno a mi inserción laboral. Entro al mundo laboral, me pagan poco, trabajo mucho y me despiden cuando quiera. Entonces, ahí me parece que hay que correlacionar expectativa laboral, sí, pero también hay que verlo con el mundo real de lo que está respondiendo el mercado. ¿Cuáles son las oportunidades reales que le ofrece México a sus jóvenes indígenas? Bueno, nuestra visión como jóvenes indígenas es que nos faltan las herramientas para poder aportar a este México. ¿Y cuáles son esas herramientas? Y yo lo he dicho, las herramientas es la educación, que nos se nos dé la educación justa y necesaria porque muchos jóvenes no tienen el acceso a la educación a los 13, 14 años y viene el fenómeno de migración, ¿no? Hoy los campos de los estados del norte del país vecino están repletos de jóvenes indígenas, son los que hacen el trabajo duro y no es justo porque también somos capaces de aportar para el desarrollo de este México porque somos parte de México. El día que las instancias, que las políticas, que las empresas se nos dé esas oportunidades en todos los sectores, vamos a poder también hablar de este desarrollo de México porque somos también, es nuestra obligación también de aportar en el entorno, en el desarrollo de nuestras comunidades, en nuestro estado y por supuesto de México. ¿Para qué? Para poder dar el siguiente paso, hablar de globalización que tanto se nos dice muchas veces, ¿no? Entonces, esa es nuestra visión y donde estamos parados nosotros los jóvenes indígenas. Pues en lo personal le temo al fracaso, lamentablemente, y a las pocas oportunidades que te está dando hoy en día México, porque por desgracia son pocas. Contamos con tantos prejuicios sobre lo que somos los mexicanos que creo que nos cuesta mucho trabajo vencer todo eso y hacernos a la idea de que puede ser algo muy bueno y nuestro temor es de no poder lograr tener esa certidumbre de de esa seguridad personal y y lograr todas estos estas ideas impuestas sobre lo que es un mexicano. Me llama la atención una cosa, León, y es que estamos hablando del país, los jóvenes están hablando del país como en tercera persona, ¿no? Es como como que está alejado, es decir, si el país fracasa, nosotros, pero el país y nosotros somos lo que somos, ¿no? Pero estamos hablando del país como en tercera persona, es decir, pusimos una distancia, ¿qué pasó para que la juventud no esté siendo capaz o no esté asumiendo como reto propio el construir sus propias oportunidades? ¿Cómo abro esas oportunidades en un país en donde le temo al fracaso, en un país que lo siento lejano a mí, siento que no me está hablando, lo siento que me agrede más que que me dé, digamos, espacios de desarrollo, no lo siento que me incluya, sino al contrario, siento que no es interlocutor, y entonces coloque al país quién sabe dónde, ¿no? Y entonces estoy luchando desde mis trincheras, muy respetables, pero muy personales a veces, o de grupo, o de cierta colectividad, que es muy respetable, pero que no se inserta, digamos, en un horizonte más amplio, como si estuviéramos luchando con una especie de camisa de fuerza en la que se nos convirtió este país, y en donde estamos tratando de identificar esas veredas por las cuales podemos caminar, con el temor de que no es suficiente lo que estamos haciendo como para dejar un camino a los que vienen atrás. El éxito construido en una sociedad partida por la desigualdad es acumular bienes. Yo acumulo bienes a partir de que tengo éxito. Valoramos a una persona, a un joven, le fue bien en la vida porque tiene riqueza, porque tiene bienes, y me parece que esa distorsión ha llevado a que los jóvenes empiecen a construir su vida a partir de acumulación de bienes. Empezamos a construir un vector peligroso. Este hombre, este joven, tiene un doctorado en ciencias biomédicas, pero no tiene dinero. Por lo tanto, una persona inteligente, con conocimientos, es un fracasado porque no tiene bienes económicos. Por lo tanto, estamos construyendo un paradigma que confunde a los jóvenes. Entonces, los jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Pues empiezo a buscar otras zonas de confort que me permiten a mí conseguir el éxito. ¿Qué es conseguir el éxito? Ah, los muchachos sicarios de Ciudad Juárez, me lo han dicho, yo consigo el éxito momentáneamente, me matarán en un mes, pero tendré bienes en un mes. Prefiero eso a ser veinte años. Soy respetado, temido, y tengo lana. Y además tengo sentido de pertenencia, porque alguien me reconoce. Así. Mientras mi fractura familiar, mi fractura comunitaria no me reconoce. Entonces empezamos a construir valores a partir del éxito, a partir del fracaso, en función no de mi inserción con los demás, con mis iguales, sino empiezo a construir barreras para los distintos. Yo joven que tengo dinero, soy distinto al otro que vive en una zona marginal, que vive en una casa de tierra. No hay que hablar de juventud, sino de juventudes. Hay un montón de jóvenes que se organizan en darquetos, ponquetos, etcétera. Muy bien, y ahí encuentran su sentido de pertenencia. La pregunta es, si esos círculos concéntricos que organizan los jóvenes para construir su sentido de pertenencia, resuelven su expectativa, y esa expectativa a la hora de que ingresan a la frontera del empleo, es cuando empiezan a descubrir que ese mundo que está ahí en esa frontera, es un mundo duro y difícil. Entonces, el problema es que esos sueños, maravillosos, optimistas, se empiezan a caer en este México de hoy, que me parece entonces que hay que decirle a los jóvenes que sí es posible una nueva alternativa, pero tiene que ver con reconstruir las políticas públicas y el modelo, el modelo de acumulación en México. Solo un dato para detener mi intervención. La última vez que vamos a crecer como jóvenes es dos mil doce. Vamos a llegar a la cúspide, treinta y cinco millones de jóvenes, y a partir de ahí vamos a caernos, a llegar hasta dos mil cincuenta, donde nos vamos a aparecer más a Europa. País de viejos, pobres e ignorantes. No tenía yo miedo antes de llegar, pero como que ya me está entrando. ¿Por qué? Ahorita le pegamos, no te me gusta. Ese es el problema, el problema es que yo creo que los mexicanos muchas veces somos muy pesimistas, en lugar de, 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 el joven, creo que el defecto de nosotros los jóvenes que soñamos mucho, soñamos mucho. Buena hora, buena hora. Y, 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 y lo que yo he hecho es soñar, pero con los ojos bien despiertos, para poder yo ir sobre mis sueños, cayéndome las veces que sean necesarios, porque un buen guerrero es quien aprende a levantarse, pues muchas veces no tienes ni lo más mínimo, pero vas por tus sueños, y eso es lo que yo quisiera decir a los jóvenes, a que, a que no dejemos de soñar, pero lo más importante, a que no dejemos de luchar por nuestros sueños, que las políticas públicas que hablan, que, que estén enfocados a un proyecto integral, no a un proyecto nada más, es que tú eres población indígena, es que eres población de discapacidad, es que eres este, de, de la élite social más alta, somos jóvenes, simplemente, y me paro en ese punto centro, para poder yo decir a los que están en las, en los puestos de toma de decisión, hoy no hay mañana para que se hagan las políticas pertinentes de generar esos espacios para los jóvenes de mi comunidad, para los jóvenes de la ciudad, para los jóvenes de, del medio social media alta, ¿no? El problema es que se nos deslavó la experiencia de tocar al otro, de vivir esas otras experiencias, de tener la compasión, y lo digo en el sentido más sincero de la palabra, que significa padecer y vivir con el otro, para entonces poder encontrar soluciones conjuntas, poder construir horizontes conjuntos, y cada vez nos estamos separando más y nos estamos viendo más como extraños, y no hemos encontrado la forma de que se toquen para que encontremos soluciones conjuntas. Tenemos que plantear nuevas instituciones, una reingeniería del Estado, que nos permita atender transversalmente a las juventudes, y no pensar que si atiendo a una juventud que está cada día alejándose del, de la concentración del ingreso, voy a resolver problemas, porque el país está atravesado por un asunto que se llama desigualdad, no solo pobreza, desigualdad. Somos los responsables de también exigir a las instancias públicas, a los gobiernos, a los académicos, a todos los sectores sociales que involucran este México, pues, porque muchas veces este, si cuestionamos, si decimos, pero ¿qué haces ante ello? O sea, no te quedes quieto, tienes que actuar, o sea, tienes que actuar para poder dar soluciones, tienes que volverte problema, para que te den las soluciones pertinentes, e iniciar para que las generaciones que vengan, no tengan este, este México, que muchos lo visualizan sin rumbo, ¿no? Entonces, pero si no lo visualizamos con rumbo, con optimismo, con esperanza, con progreso, entonces yo creo que estamos, no somos mexicanos.